¡Suscríbete al canal! Y todo nos causaba risa como dos ojos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba Te amo Que no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!